Pasa todos los días bailando sola en su habitación Sueña que la descubren para que baile en televisión Pasa todo su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como le extraña un medallón Y ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Y ella es la dueña de las sensaciones del corazón Pasa todo su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como le extraña un medallón Y ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Y ella es la dueña de las sensaciones del corazón Pasa todos los días bailando sola en su habitación Sueña que la descubren para que baile en televisión Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de la sensación del corazón Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de la canción, siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de la canción Ella es la dueña de la canción